Mi gente, ¿alguien de ustedes quiere jugar Nintendo conmigo? Pero Dios mío, mi gente, ¿en qué es lo que estaba pensando este tipo cuando se hizo esto? Hoy estaremos viendo los peores tatuajes de todo el mundo. Ok, espero que esto no sea en un sobaco. Está creativo, pero ¿por qué uno haría algo como esto? ¿Eso es un monito o un bebé? Miren esto, mi gente. Aquí tenemos a King Kong. Y lo que me encuentro bueno de este es que hasta un bigote le puede poner a este amigo aquí atrás. ¿Alguien quiere jugar una partidita de ajedrez conmigo? Creo que es muy obvio que sí. Sí, mi gente. Nuevamente no me pregunten por qué. Oh, Dios mío. ¿Cómo le ponemos a este tatuaje? Déjenme saber en los comentarios cuál es el nombre de este. Yo le pongo el tío que le gusta la cerveza. Hasta ahora por lo menos he podido saber de qué se trata el tatuaje. Con este no tengo ni idea. Pero bueno, luego de ver, supuestamente esta chica se quería poner la galaxia aquí. Yo no sabía que la galaxia se veía así, pero bueno. A esta persona al parecer le gustan mucho los gatos. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay dos bananas aquí? Dos quineos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la divina inspiración para este tatuaje? Por lo menos le tenían que poner las hejas aquí arriba. Eso no tiene sentido. Como cuando eres calvo, pero quieres tener cabello. Esta cosa es real, hijo. Tengo que decir que está como creativo, pero al mismo tiempo... ¿Por qué? Quédate calvo. Este hombre definitivamente es callero. Si no, no se pusiera esto tan grande aquí atrás. Pero tengo que decir que hasta ahora el más bonito, o sea, de cómo se hizo, es este. Just do it. Mi gente, por si acaso no lo han entendido, él quiso hacerse el Nike aquí. ¡Oh, my God! Mi gente, y esta en realidad es mi marca. Mi marca favorita de todas las que hay en el mundo. Pero nunca me hiciera algo como esto. Esto es un poco extremo. Hablando de marcas y de deportes, este hombre se hizo una camiseta de fútbol, pero en tatuaje. No sé si me encuentro esto extremadamente exagerado, o si es bastante creativo. Es probablemente las dos cosas. Sí, hablando de los tatuajes más innecesarios, este hombre se tatuó una silla de plástico. De estas que tu mamá tenía en el patio. Tranquilízate, hijo. Es solo un dibujo. No es real. Y bueno, sillas blancas también. Pega con su piel. ¿Por qué? Ni idea, mi gente. Ok, este no quiere hacer ejercicio. Y se hizo unos cuadritos. Pero ¿por qué este estilo? Como con puntitos. Si ya lo vas a hacer, hazlo que se vea un poquito más real, ¿no? No me digan, mi gente, que esto es una espinilla que tiene esta mujer aquí. Además, esto parece como si su sobrino de 10 años fue el que diseñó el tatuaje y dibujó todo esto aquí debajo. Ajá, DVD. Sí, mi gente, esto es una estupidez. Pero como que en este es peor todavía, porque para el colmo ya el DVD se fue. O sea, ¿qué vas a hacer? Ahora te vas a poner HDMI aquí y luego te pones Netflix por aquí. Tengo que decir que ese hasta ahora es mi favorito. Es el más creativo de todos. A este hombre no le gustaba su verruga y ahora la ama. Como mante del baloncesto, creo que voy a tener que poner este de miniatura. Ok, este el empezar ni siquiera cuenta, me di. Cuando hace así es como si no tuviera las manos puestas. Muy creativo, pero la pregunta todavía es... ¿Por qué? Este hombre se puso una tortuga en la cabeza. Dime que te gusta que te arrasquen la espalda sin decírmelo. Ok, yo en lo personal odio los crocs, no me gustan. Pero aparentemente hay personas que sí lo aman. Que hasta se hacen un bendito tatuaje. Padre mío. Ok, lo primero que tengo que decir es el nivel de detalle es impresionante. Pero ¿a quién se le ocurre hacer esto? Y diría que si ya quiere vender la imagen completa, que se lleve un pedacito aquí. Para que se vea como que ya se hizo algo. Esta chica se quiso hacer esto en la espalda. Por lo menos se puede reconocer que es un león. Aunque un león con una frente bastante grande. Ahí puede aterrizar un bendito avión. Como cuando quieres tener el cabello largo. Él tiene el pelo muy bien, por lo que yo veo. Él se lo puede dejar crecer. Sí, sé que tardará unos cuantos meses. Pero ¿en verdad esta era la solución? Pantaloncillos Calvin Klein. En verdad ni siquiera sé qué decir aquí, amigos. Hablando de que ni siquiera sé qué decir. ¿Cuál fue la idea atrás de este tatuaje? O sea, ¿está pensando en que si alguien viene y le hace para abajo. Como que le quita la piel o algo por el estilo. Esto aquí arriba son los huesos o qué. Hay tatuajes malos. Pero hay tatuajes que luego se van a otro nivel. Aquí tenemos un buen ejemplo. Pero necesito algo de tu parte, por favor. Si has llegado hasta aquí. Primeramente, gracias. Y si te está gustando el video. Y quieres quizás una segunda parte. Me dejas un me gusta. Y diría que continuemos de una vez. Antes de hablar del tatuaje. Quisiera hablar de estos dos cosas aquí. En la República Dominicana. Definitivamente le dijeran que le están pegando los cachos. O sea, los cuernos. Pero ahora fuera de relajo. ¿Qué es esto, mi gente? Esta amiga se tatuó para que su pierna se parezca a una culebra. Me pregunto qué es lo que ella quiere simbolizar con esto. Quizás que es tóxica. Culebras, venenos. Ni idea. Solamente tengo una pregunta, mi gente. ¿Por qué? O mejor dicho. ¿Cuál es el contexto de este tatuaje? A este hombre le gusta tanto la lucha libre. Que se tatuó una de estas correas. Que le dan a los ganadores. O al ganador. Aquí vemos que dice heavyweight. O sea, el peso pesado. En verdad no sé cómo se dice en español. Lo primero que pensé fue que él tenía una mascarilla. Pero ahora me doy cuenta que él se tatuó una barba. Y aparte de que encuentro que tatuarse una barba. Es literalmente lo peor que puedes hacer. Él también se puso Louis Vuitton. Y no sé qué más cosas. Ok amigo, espero que estés feliz con tu decisión. Supuestamente para el 2018 querían que esto se vuelva una moda. Un trend. De tatuarse esto aquí debajo. Y tengo que decir que gracias a Dios que no se volvió un trend. No me gusta para nada cómo se ve esto. Nuevamente aquí no sé qué decir. ¿Cómo se ve si uno lo ve del lado? ¿De aquí? ¿De aquí? Ah, no. No. Justo cuando pensaba que ya lo había visto todo. Primera vez que veo a alguien tatuándose la lengua. Ni siquiera sabía que esto era posible. He visto tatuajes por aquí. Pero directamente en la lengua. Primera vez. Y para el colmo es un bendito hongo. ¿Por qué un hongo? Aunque bueno, quizás es el fanático número uno de Mario. Aparentemente hay personas que les gusta tanto la comida rápida que se tatuó todos los logos. Por aquí vemos KFC, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, McDonald's, Pizza Hut Burger King y Eat Fresh. Pero bueno, aunque siempre dicen que se tatúan algo que a uno lo hace feliz. Y él aparentemente esto lo hace feliz. Aquí vamos nuevamente con la Nike o con la Jordan mejor dicho. Supongo que son los Jordan 1. Tengo que ser sincero. Nunca había visto algo más feo que esto. Y literalmente me faltan las palabras para describir lo que estoy viendo aquí. Aquí estamos. Forever 18. Para siempre 18. Y sí amiga, creo que te diste cuenta que no. No. Nunca es para siempre 18. Pero bueno, quizás a ella le guste su tatuaje. No la juzgo. Este anda con un mono bebé en su espalda. O sea que cuando va caminando, si tú lo ves en la playa por detrás. Se ve como que tiene un monito enganchado. Está bastante creativo la verdad. Pero aquí acaba la creatividad nuevamente. Ni idea por qué. Pero miren la cara. Al parecer a él tampoco le gusta mucho el tatuaje. A este le pongo el I see you. Nuevamente mi gente, ¿por qué? Este hombre se hizo literalmente un six pack. Así es que le dicen a los cuadritos en inglés. Y se lo hizo de cerveza. Ok amigo. ¿Por qué tantos divinos tatuajes por aquí hoy? Y en verdad como que creo que esto duele muchísimo. Que te ponga un tatuaje aquí mismo. En este peso. No, 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 no. Gracias. Este hombre, como pueden ver aquí. Se hizo un tatuaje de una bendita gafa. Aparentemente una persona que le encantan las gafas. Me pregunto cuánto aumento tendrá. Retiro mi opinión en lo que dije de los Jordan 1. Esto es lo más feo que he visto en toda mi vida. Aquí como podemos ver tenemos unos converse. Pero al parecer ni siquiera se toman el tiempo de ponerle un color. Padre santo. ¿Qué cosa que se ve rara? Angelina Jolie. Bueno, por lo menos se parece un poco. Un tatuaje de Jesucristo. Nuevamente tengo que decir que parece como si un niño de 8 años fue el que hizo este tatuaje. Un tatuaje para tu mejor amigo o mejor amiga. Las dos chapas del aguacate. Por lo menos tengo que decir que este está creativo y no está mal hecho. Obviamente yo no me lo hiciera. Pero si a ellos les gusta. Y nuevamente un bendito pezón. ¿Por qué a las personas les gusta hacer ese tatuaje por aquí? Creo que yo veo eso en la metro detrás. Lo veo desprevenido y me doy un susto. Pero aquí tenemos la idea de la que estaba hablando anterior. De ponerle el bigote detrás. Por lo menos un 10 en creatividad. Pero... Este amigo se puso un Kit Kat en la cabeza. No me pregunten por qué. Y aquí tenemos el tatuaje completado de los converse. A eso es a lo que me referí. Aunque todavía es muy feo. Creo que lo he visto todo hoy mi gente. Este es el tatuaje de la familia Simpson. En un lugar donde la mayoría de las personas no lo van a ver. Y lo que también me encuentro interesante es lo largo que es este bendito dedito aquí. Pega muy bien con el pelo de ella ¿no? Este pues regla que es un rapero. Y al parecer le gustaría tener mucho dinero. Porque si no esta varilla no tuviera así. Creo que de todos los tatuajes que he visto hoy. Este es el peor. Porque ni siquiera sé qué es lo que es. Tiene como cara de ratón. Y botas. Este hombre se puso un Hello Kitty en la frente. No sé mi gente. Como que para mí no es un hombre que se ve como que le gusta Hello Kitty. Un buen tatuaje para las personas amante a la pizza. Simplemente coges tu pezón y lo conviertes en salami. ¿Por qué? El tatuaje ni siquiera está tan mal. Pero ¿por qué aquí? No se lo podía hacer por aquí. Ver esto por el resto de tu vida cuando tú vayas a verte en el espejo. Ok. Esto no sé en realidad si es un tatuaje. Pero si lo es. Qué perturbador. Perturbador. Y miren a este amigo nuevamente. ¿Por qué uno se hace un tatuaje aquí debajo si nadie nunca lo va a ver? O quizás mide más de dos metros. Y la mayoría de personas. O las chicas pequeñas. Cuando lo vean van a mirar para arriba. Y van a ver que él las está viendo. Aquí dice Brenda. Y aquí también dice Brenda. Este hombre se ha tatuado Brenda como 200 veces en su cuerpo. Y hasta estas letras están hechas de Brenda. Creo que podemos asumir que Brenda le echó brujería a este hombre. Porque si no. No entiendo cómo esto pasó. Este es un Ronald McDonald pero con músculos. Y si se fijan. En vez de pelo aquí debajo. Tiene papas fritas. Family tradition. O sea tradición familiar. Es tradición hacerse un tatuaje. O es tradición tener un bigote. Y tú no puedes tener bigote. La verdad es que ya no sé cuál es el peor tatuaje aquí. Pero este tiene que estar en el top 5 100%. Hablando de top 5 mi gente. Creo que esto estaría bien. Cuando terminen de ver el video. Me dejan debajo en los comentarios. Cuáles son los 5 peores en tu opinión. Aquí un dibujo bastante raro. Y por lo que leo aquí mi gente. Al parecer este hombre se quería hacer el Pokémon Chamander. Y terminó recibiendo esto. Bueno por lo menos tiene este fueguito aquí. Esta persona perdió la mano. Y se hizo este tatuaje. O sea que ya no tiene mano. Pero tiene un dedo de este tamaño. Esta chica se tatúa Skittles. Que le están bajando para acá abajo. Supongo que quiere que uno vaya a buscarlo. No sé. De todos modos. Que tatuaje ni más raro. Aquí dice que este amigo se hizo este tatuaje. Y enseguida se arrepintió. Porque todo el mundo le está preguntando ahora. Que si se cortó aquí. Y la verdad eso fue la primera cosa en la que yo pensé. Y ya se hizo este tatuaje. Ni idea por qué. Quizás se quería parecer una Barbie. Porque para mí esto ahora se parece. Como si fueran piernas de plástico. Pero no sé el contexto de esto. Sí amigo. Pero ¿por qué? Aquí tenemos tatuajes de ojos. Este cuando cierra los ojos. Lo tiene abierto. Este ni siquiera me pregunten. No tengo ni idea. Este está llorando de la cabeza. Y este amigo tiene un tercer ojo. Esto como que cada vez se está descontrolando más. Y aquí tenemos el primero. Que parece como si lo hizo un niño de dos años. Literalmente un carabato. Lo que yo veo aquí. Aquí tenemos los mejores amigos. Si tengo que decidir cuál de los dos está peor. Diría que es el de la izquierda. Tengo muchas preguntas amigo. Como cuando te pegan los cuernos. O quizás se quería parecer a este emoji. Uno nunca sabe. Esto parece sacado de One Piece. Estos son los piratas de las fresas. ¿O qué? Your mom was here. O sea tu mamá estaba aquí. Ok. ¿Me la saludas? Supongo. Tengo que traducir esto mi gente. Él le fue infiel. Y ella le dijo que solo iba a volver con él. Si él se tatuaba su cara 20 veces en su cuerpo. Y esto es exactamente lo que este hombre hizo. He visto muchas relaciones tóxicas. Pero creo que este nivel. Primera vez. Nuevamente un tatuaje para hacerte con tu mejor amigo. Nuevamente muy creativo. Pero ¿Por qué? Esta amiga se hizo las ejas. Y bueno. Mejor no comento. Y si. ¿Por qué no hacerse muchas estrellas. Blancas y negras en tu cara? Seguro se verá bien. Y si mi gente. Espero que les haya gustado este video. Si se puede decir así. Si les gustó por favor me dejan un me gusta. Se suscriben al canal. Y tocan la campanita de notificaciones. Para que le lleguen mis próximos videos. Y antes de terminar como siempre. Algunos saludos para algunos de ustedes. Saludos a Armi Mochi. A Alexander. A Andrea. A Adriano. A Verónica. A Kisi. A Eduardo. A Claudia. A Pepsi Cola. Si quieren ser patrocinador de algún video de estos. Me pueden escribir. A Lucas. A Pablo. Y por último a Juana. Y si tú también quieres estar en los próximos saludos. Simplemente me das el comentario. De los top 5 tatuajes tuyos. De estos. Debajo en los comentarios. Y con un poquito de suerte estarás en los próximos saludos. Y ya no me has nada que decir. Si todavía no lo has hecho pasar por mi segundo canal. Donde subo videos satisfactorios. Por aquí este canal. Tocas a dos fotos y te suscribes. Por aquí mi video serie de cosas que verás por primera vez en tu vida. Y por aquí todas mis videos reacciones. Y si mientes. Espero que tengan un maravilloso día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.